Mala Todos dicen que eres mala Porque todo te desea Para un rato de placer Mala Porque solo puede ser No aceptar las pretensiones De la mente morbosa Mala Porque solo quiere ser Tan solo mía nomás Sinceramente Mala Porque eres buena y prefieres Querer a quien de verdad te quiere Por eso eres mala Mala Porque eres buena y prefieres Querer a quien de verdad te quiere Por eso eres mala Y que lo diga la gente Si te quiero como quieras Vamos Mala Mala Todos dicen que eres mala Porque todo te desea Para un rato de placer Mala Mala Porque solo puede ser Mala Porque eres buena y prefieres Querer a quien de verdad te quiere Por eso eres mala 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 Mala No eres 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 mala